hola buenos días bienvenidos al miro informativo a ver si sabéis dónde estoy en qué rincón de ciudad rodrigo me encuentro mira por ahí está en la calle mateo hernández si voy por aquí está la calle el rollo que vamos a salir ahora mismo a ella esto es una plaza que se llama la calle campillo salazar es lo que pone calle campillo salazar y vamos a salir hacia la calle el rollo y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con una casa que dicen que fue la casa donde vivió lorenza iglesias ahí justo ahí y de hecho esta calle está dedicada a lorenza iglesias aunque todo el mundo la conoce la conoce habitualmente como la calle el rollo vamos a pasar por aquí y vamos a hacer el miro informativo en el día de hoy y os voy a contar os voy a contar cosas qué es lo que os voy a contar en el día de hoy bueno os voy a contar por ejemplo que ha sido un fin de semana pues muy muy agitadillo hemos tenido hemos tenido bastantes cosas este fin de semana se ha terminado os voy a saludar hombre hola muy buenas hola este fin de semana se ha terminado por ejemplo el año terrestre se ha clausurado con un concierto que tuvo lugar en el convento de las madres carmelitas que es hacia donde me dirijo y en este concierto fue a cargo de la familia satur y ayer una celebración litúrgica donde el obispo pues lo que hizo fue celebrar las bodas de plata y las y la y la profesión permanente por así decirlo de una de las religiosas que está en este en este convento que más cosas os cuento bueno pues hoy es el día mundial de la alimentación y cruz roja va a realizar pues un taller un taller de alimentación saludable a partir de las cinco de la tarde sus instalaciones el día 19 de octubre es el día contra el cáncer de mamá y ayer nos contaron en vez de la asociación contra el cáncer de salamanca que van a organizar una marcha aquí en ciudad rodrigo para el próximo 29 de octubre y el 19 de octubre tendrán el lazo humano como es habitual el día 18 de octubre se celebra también el día contra la trata de las personas de las mujeres y hay que decir que bueno pues aquí en ciudad rodrigo hay una asociación que trata de visibilizar pues la situación en la que se encuentran las mujeres que son obligadas a prostituirse y que son víctimas de la trata y que se llama apram y esta asociación también funciona en salamanca y de una manera muy concreta en ciudad rodrigo y en fuentes de oro y van a visibilizarlo el día 18 es decir el miércoles pues con un manifiesto que van a leer en la plaza y con mesas informativas y mañana día 17 se inaugura una exposición de los scott kennedy que cumplen 50 años se inaugura esa exposición en la casa municipal de cultura y madre mía es que si hubierais la agenda que hay para esta semana es impresionante hay un montonazo de cosas ahora mismo me voy a una rueda de prensa que han convocado desde el grupo municipal socialista a las 11 de la mañana y luego del fin de semana tenéis un montón de información en en noticias ciudad rodrigo punto con hay un hay varios vídeos tenéis también todos los resultados deportivos del fin de semana por ejemplo los equipos de ciudad rodrigo de fútbol ganaron los dos tanto el ciudad rodrigo como la unión deportiva miro brigense tenéis también un vídeo sobre el equipo de las niñas de alevines de fútbol bueno hay un poquito de todo os invito a que lo veáis en noticias ciudad rodrigo puntocom y a que os informéis ya os he dado un paseo por la calle el rollo espero que os haya gustado estoy ya aquí en el convento de las madres carmelitas lo veis y ya con esto finalizamos nuestro recorrido de hoy que tengáis una semana extraordinaria besos y sonrisas